Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Sagrado Corazón de Jesús Oh Dulce Corazón de María, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén Estamos celebrando en este domingo, el quinto domingo después de Epifanía Ya es el último de los domingos después de Epifanía, porque ya el próximo, pues va a ser la preparación para la cuaresma O sea, septuagésima, sexagésima y quincuagésima Para este domingo, quinto después de Epifanía, está tomada la epístola de la Carta a los Colosenses y nos dice Hermanos, como escogidos que sois de Dios Santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia De benignidad, humildad, modestia, paciencia Sufríos unos a otros y perdonados mutuamente, si alguno tiene queja contra otro Así como el Señor os ha perdonado, así también hacerlo vosotros Más, sobre todo esto, tened caridad, que es el vínculo de la perfección Y triunfe en vuestros corazones la paz de Cristo, a la que también fuisteis llamados para formar un solo cuerpo Sed agradecidos La palabra de Cristo more en vosotros abundantemente con toda sabiduría Enseñados y amonestados unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales Y cantad de corazón a Dios, dándole gracias Cualquier cosa que hagáis, sea de palabra o de obra Hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor Hasta aquí la epístola, Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas esta parábola Es semejante el reino de los cielos a un hombre que sembró buena simiente en su campo Y mientras dormían los hombres, vino cierto enemigo suyo y sembró cizaña en medio del trigo Y se fue Estando ya el trigo en hierba y apuntando la espiga Apareció también entonces la cizaña Y llegándose los criados del padre de familia le dijeron Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? Pues, ¿cómo tienes cizaña? Les contestó Algún enemigo mío ha hecho esto Replicaron los criados ¿Quieres que vayamos a cogerla? No, le respondió Le respondió No sea que al arrancar la cizaña Arranquéis con ella el buen trigo Dejad crecer uno y otra hasta la ciega Que al tiempo de la ciega diré a los cegadores Coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla Mas el trigo guardadlo en mi granero En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Toma un asiento por favor El Evangelio de hoy Sobre el trigo y la cizaña Nos hace llevar esto del trigo y la cizaña A pensar que encontramos trigo y cizaña En la sociedad Encontramos, podemos encontrar Desgraciadamente trigo y cizaña En la misma iglesia Y podemos encontrar trigo y cizaña En la familia Concentremos en este domingo en esto La cizaña en la familia Y como Ordinariamente Piensa uno al decir Frases como Tal persona Es muy cizañuda O es cizaña entre las personas Pues a qué se refiere uno Que divide Que hace discordia entre los amigos Entre los familiares Algo parecido podemos pensar En la familia Aquella persona Quienquiera que sea Cualquiera de los hijos El esposo O la esposa Que rompen La armonía familiar Cualquier miembro de la familia Que Venga a enturbiar Ese ambiente agradable Pacífico De convivencia sana Entre los miembros de la familia Cuando Un padre de familia Una madre Le dicen a los hijos Haz esto O haz aquello El padre de familia O aquella madre No es La que rompe La armonía familiar Cuando el hijo explota Y dice ¿Por qué yo? Que vaya mi hermano O ya lo hice Ya hice eso No es El padre de familia O la madre de familia La que está rompiendo Con la armonía familiar Sino aquel hijo Que no quiere hacer caso Lo mismo aquel joven Si le dicen Sus padres Pues no vayas A esa fiesta ¿Por qué? Porque el lugar Es inconveniente O las amistades Con las que vas No me parecen O la hora En que me dices Que vas a llegar No es conveniente Y rompe el hijo Con enojarse Con sus padres Los padres Por dar esa orden O ese Negativa Al permiso ¿Son los que están Rompiendo esa armonía familiar? No Aunque a veces Así lo hacen ver Los hijos Cuando le dicen A los padres Pues que no me comprendes Que nunca me dejas salir Nunca te dejo salir O sea que no sales Ni a la escuela Ni a jugar en la calle Ni con tus amigos Al cine No es cierto Pues veamos Algunas actividades Comunes Que suceden en la casa Y tratemos de ser Trigo Y no cizaña Todos Todos los que componemos La familia Sea como hijos O sea como padres De familia Papá y mamá En la familia Hay comida En la familia Hay casa En la familia Hay vestidura En la familia Hay escuela Y hay amor Veamos cada una De esas actividades Cada uno De esos aspectos En la familia Hay comida Pues piense Cada uno De ustedes ¿Quién En la familia ¿Quién trae La comida A casa? ¿Quién trabaja Para poder ir al mercado Y comprar comida? ¿Quién cocina? ¿Quién pone en la mesa? ¿Quién lava los platos? ¿Quién tira la basura? ¿Quién cuida Que no se haya Perder la comida De la despensa? Si una sola persona Hace todo esto Carga Insoportable Es para esa persona Por eso los hijos Han de Participar En estas actividades Y no dejarle Y no dejarle todo A la mamá O todo Al papá Y así Seremos trigo Seremos buen trigo Si contribuimos En alguna De estas actividades Que tienen que ver Con la comida Si tiramos La basura Si ponemos La mesa Si ayudamos A lavar Los trastes Cualquier parte De la actividad Que tengan que ver Con este aspecto Pero seremos cizaña Si nos piden Que lavemos Los platos Y no queremos Nos piden Que vayamos A la tienda Y ponemos Escusas Si trabajamos Siendo hijos Todavía Pero ya Trabajamos Y no aportamos Dinero Para la comida Y decimos No, eso Le corresponde A mi papá Si, pero Tú ya trabajas Haz de ayudar A tus padres Otro aspecto En la familia Hay casa Y la casa No se sostiene sola Piensen ustedes Por un momento ¿Quién Arregla la casa? ¿Quién Dele Abantenimiento? Si se Funde un foco O si se cae Una puerta ¿Quién Le pone Otro tornillo? ¿Quién Limpia Y recoge La casa? ¿Quién Barra Y trapea? ¿Quién Sacude El polvo De la sala? ¿Quién Alza Los cuartos? ¿Quién Tiende Las camas? Y hay que Pensar Lo mismo Exactamente Lo mismo Que Con La comida Seremos Trigo Si ayudamos En alguna Actividad Que tiene Que ver Con la casa Pero Seremos Cizaña Si no Ayudamos Si al Contrario Desarreglamos Desarreglamos Ensuciamos Por descuido Por ser Desordenados O lo hacemos Adrede A propósito Con toda la malicia De desarreglar eso O dejarlo sucio Adrede Pensemos Por un momento En el otro Aspecto En la ropa ¿Quién Compra la ropa? ¿Quién Lava Plancha Acomoda Los cajones En el ropa En los cajones Del ropero Y podemos Pensar Exactamente Lo mismo Hasta ahorita ¿Hemos sido Trio O hemos sido Cizaña? Que rompe El orden Que rompe La armonía Familiar Que no quiere Hacer caso Que no quiere Contribuir Para que las cosas Marchen más En la casa Me decía una vez Un padre de familia Que dice Es increíble Cómo es que Mi hija O Tenía varios hijos Cómo es que Ninguno de ellos Pueden ser capaces De levantar Un solo Una sola escoba Están ahí atravesados La escoba Brincan la escoba Y siguen caminando Está ahí mal puesta En el camino En el pasillo Esa escoba Él observó eso ¿Cuántos padres De familia Aquí presentes Habrán observado Cosas parecidas? Pues Parte de la formación De los hijos No es solamente Que Mandarles Que hagan esto Que ayuden En esto otro Sino también El llegar A hacer Que tengan Esa buena disposición Los hijos De ser serviciales De ayudar En la casa Porque ustedes Tienen hijos No tienen Reyes O príncipes Tienen derechos Pero también Tienen obligaciones Y han de comportarse Como hijos De familia De ayudar En la casa ¿Qué podemos pensar Con la escuela? En la familia Alguien va A la escuela Es trigo Si se aplica Estudiar bien Si cumple bien Con las tareas Si respeta A los maestros Y convive bien Con los compañeros Y por último En la familia Hay amor Pero ¿Qué clase De amor Se cultiva En la familia? O Entre varios Amores que hay ¿Cuál es el que Predomina? Amor del bueno O amor del malo Porque se puede Tener amor Al dinero Se puede Tener amor Desordenado De sí mismo O sea Soberbia Egoísmo Se puede Tener amor Desordenado Al placer Afortunadamente También hay Amor del bueno O esperemos Que haya Amor del bueno Y se cultive Cada día Entre los miembros De la familia Ese amor Del bueno Ese amor Filial O sea De los hijos Es a los padres Ese amor fraterno Entre los hermanos Que Se sobrelleven Mutuamente Los defectos Que pues No somos perfectos Tenemos defectos Algún defecto Hemos de soportar Del prójimo Algún defecto Nos van a soportar A nosotros Pero no por eso Vamos a decir Pues así soy ¿Y qué? Que le haga como quiera Mi hermano Que le haga como quiera Mi hermana No Uno Es responsabilidad Individual Personal Estar trabajando Día con día Para mejorar Para irse quitando Esos defectos Le va a servir Mucho en la vida Para él Para esa persona Pero también Para los demás De que no van a tener Tantas cosas Que soportarle Tantos defectos Que soportarle El amor paterno De los padres Hacia los hijos El amor Conyugal El amor Pues que se tienen Los esposos Y entre todos Esos amores Espero también Que se cultiven Nada más de ellos Y principalmente Y sobre ellos El amor A Dios Vamos pensando ¿Qué clase de amores Se cultivan En nuestras casas? Cada uno En su casa Y brevemente Podemos decir Somos cizaña Si hay amor Al dinero En estas formas En forma de codicia O en forma de avaricia En forma de materialismo En forma de vanidad Y ostentación Y seremos trigo O sea Que no hay amor Desordenado A los bienes Materiales Que se poseen Sino lo que hay Es buena Administración De las cosas Que se poseen Y así Por esa buena Administración Pues los esposos Saben ganar Los esposos Saben gastar Y los esposos Saben ahorrar Hay preocupación Moderada Y justa En mantener La presentación Personal No hay vanidad O ostentación Simplemente Mantener esa buena Presentación Personal Hay un amor Ordenado A sí mismo Y demuestra El amor A los otros Con la ayuda Con la comprensión Es decir Aquí estamos Descartando El amor egoísta El amor Que no quiere El amor a sí mismo Y no quiere Ver a los demás El bien Por los demás Seremos Seremos Cizaña Si hay amor Desordenado Al placer Cuando nos lleva A gozar De viajes O de comidas O de descansos Con algún Desorden En el tiempo En que se entrega A esa diversión O faltando A los deberes De estado O al tipo De diversiones Escandalosas A las que nos Entregamos Seremos trigo Si nos entregamos A una sana Recreación Y un justo Descanso Y así Jugamos Pero sin que se Convierta ese Juego en vicio Sin perder El tiempo Sin faltar Por eso Al trabajo Al estudio O a los quehaceres Del hogar Jugamos Realizando Exactamente Para lo que sirve El juego Una sana Recreación Un sano Descanso Para nosotros Y también De convivencia Con la familia Y con los amigos En la familia Hay amor Y amor verdadero Donde no se ama El dinero O el placer Como fin Sino que se usa Como medio Y dentro De los justos Límites En la familia Hay amor verdadero Porque los que se aman Son los esposos Son los hijos Son Todos se aman Y todos aman A Dios Y a María Santísima En fin Hay amor Si Lo sustenta O está como base Que Llega A ayudar Muchísimo Al amor Si hay Comunicación Y con ella También Convivencia Si hay Apoyo mutuo Donde se ayudan En lo bueno Porque en lo malo Pues ya no es ayuda Sino perjuicio No sé si a ustedes Les haya Tocado Que alguien De sus amigos Le diga Ayúdame en esto Cuando les está invitando A hacer algo malo Por ejemplo En la escuela Que el amigo Del siguiente banco Le dice Pásame La pregunta La respuesta Está de tal Parte del examen Y uno le dice Pues no Eso está mal Ya que él dice Qué malo eres Qué mal amigo Eres O cuando el hermano Le pide Que le tape Una Travesura O una maldad Se quiere ir Sin permiso De su casa Y le dice A su hermano Le dices a mi papá Que estoy con mi amigo Con tal amigo Que si me deja De salir con él Pero pues yo me voy Con otro amigo Y qué le dice El hermano Pues Eso está mal No te voy a ayudar Qué mal hermano Eres Eso a qué suena A chantaje Así que Aquel hermano Que quiere portarse bien Y que recibe Ese chantaje De su hermano Que se quiere portar mal Para no Dejarse llevar Ese chantaje Le puede decir Mira tú sabes Que yo te ayudo En lo bueno Porque en lo malo Ni me pidas ayuda Porque no voy a ser Tu cómplice En cosas que están mal Precisamente Porque te quiero ayudar Pues te quiero ayudar bien En las cosas buenas No en las cosas malas Así que Ha de entenderse muy bien Ese apoyo mutuo Ayudarse en lo bueno Nunca en lo malo Porque eso ya Se está perjudicando A la persona Entonces Si hay amor Hay comunicación Hay apoyo mutuo Y también Por último Hay aceptación Hay aprecio Y con ella Necesita haber Esfuerzo individual De cada miembro De la familia Para disminuir Los defectos Y aumentar Las cualidades O sea Conquistar Conquistar cada quien Su carácter De todos tres Para no alargarnos Tanto Vamos a concentrarnos En un solo punto Que es la comunicación Reflexionemos brevemente Cada quien ¿Cómo es la comunicación ¿Cómo es la comunicación Que tenemos con los demás Miembros de nuestra familia? ¿Cómo es mi comunicación? ¿A gritos? ¿A insultos? Vaya comunicación O mi comunicación Es Que no hay No hay comunicación Cada quien Vive bajo Vive su vida Bajo el mismo techo Platicamos muy a gusto Con nuestros amigos Pero nunca Con nuestros hermanos La esposa Plática muy a gusto Con sus amigas Pero nunca Con el esposo El esposo No quiere platicar ¿Qué pasa ahí? No hay comunicación Vive cada quien Su vida Pero Bajo el mismo techo ¿Cómo es nuestra comunicación? De lo que hace El vecino De lo que vio En las noticias De lo que pasó En el trabajo De lo que hicieron Los hijos Fíjense bien Queridos fieles Que todo esto Es solamente Información Mera información La esposa Le informa al esposo Y viceversa Pero no se comunican Realmente los esposos Con toda la amplitud Del concepto Es nuestra comunicación Por último Esto así Decirse lo que le molesta Pero sin gritos Ni insultos Claro que es muy difícil esto Pero no es imposible Conseguirlo Y han de hacer el esfuerzo Los esposos Sobre todo Es así Nuestra comunicación Evitar lo que le molesta Al otro Y buscar hacer O decir Lo que le agrada Eso va a hacer Eso va a hacer que pues Se dé un ambiente Agradable En la familia Es así La comunicación Comentar Lo que hace O lo que se siente Lo bueno Y lo malo Pero buscar Juntos una solución Y varias alternativas Esto sí Que es buena Comunicación Y espero pues Que en diferentes grados Cada quien en su familia Aumente Mejore Tanto el apoyo mutuo Tanto el aprecio Como la comunicación Porque estas tres Vienen a favorecer De que se dé Ese amor Amor de los hijos Amor de los hermanos Amor de los esposos Finalmente Y ya para acabar Dos últimas Dos últimos consejos Tengamos Esperanza Y tengamos Preocupación Pero de que Debemos de tener Esperanza De que debemos De tener Preocupación Fíjense bien San Agustín Dice que Dios Espera Como aquel Señor Del Evangelio De hoy Que le dijo el Señor Cuando los Criados Dijeron Señor Alguien sembró Se saña en tu campo Si quieres vamos Y lo arrancamos Todo Porque eso va a dañar El buen trigo Que le dice Aquel Señor Hay que esperarse A que esté El punto De la siega Para que entonces Si Mandaré A los cegadores Cortarán La La cizaña Y lo echarán Al fuego Y el trigo Lo cortarán Y ese lo echarán En mi granero Pues Dios Vean ustedes aquí La gran paciencia Que nos tiene ¿Para qué? Para que nos Convirtamos Físicamente La cizaña No se puede Convertir en trigo Hasta ahorita No lo han podido hacer Pero resulta Que en el terreno Moral En el terreno Donde estamos Pisando día con día Que es en nuestros Actos Ahí sí La persona Puede cambiar Y puede ser Puede dejar de ser Cizaña Para ser buen trigo Y por otra parte Desafortunadamente También Uno que es buen trigo Si se descuida Puede convertirse En una cizaña Por eso les decía Tengamos esperanza Y tengamos precaución Tengamos esperanza De que Aquel miembro De la familia Que se está Comportando Como cizaña Deje de comportarse Así Para convertirse En buen trigo Y Por otro lado Tengamos La precaución De que Si nos estamos Comportando Como buen trigo Sigamos Haciendo Nuestras oraciones Sigamos Recibiendo Los sacramentos Por lo menos Con esa frecuencia Una vez al mes Confesión y comunión Para que Eso nos ayude Junto con El examen Diario En cada noche Del examen de conciencia Nos ayude Pues todo esto Por lo menos Por lo menos Estas cosas esenciales Estas cosas mínimas Para mantenernos En ser buen trigo Y que Lleguen el momento De la cosecha Y Dios Señor Nos corte De esta vida Para llevarnos A su granero O sea Al cielo Así sea En nombre del Padre Y del Hijo Por Espíritu Santo Amén Amén Amén